Buenas tardes, estamos en las transmisiones de Facebook Live de El Eco del Andil, en este caso con música en la redacción, una propuesta diferente. Estamos con los chicos del BIFIE, Ignacio Fernández, Jorge Suárez, Juliana Miojevich y Natalia Otranto, que conformaron esta banda, que en la inclusión instrumental incorporó una voz, y se dedican al tango, un género que suele ser, quizás no tanto de gente joven, sino de gente mayor, y nos gustaría que nos cuenten cómo fue que empezaron con esta propuesta musical. Bueno, sí, con el BIFIE empezamos con Jorge allá en el año 2016, y después con Nacho también, haciendo música instrumental, tango instrumental, y bueno, después decidimos llamar a Nandi para tener una voz, bueno, así teníamos más variedad de repertorios. Bueno, y nada más. Básicamente fue eso, está muy bien. Me dijo que resuma, Jorge. No, está bien, está muy bien, perfecto. Y desde 2006 hasta acá, bueno, han notado en la continuidad, y el año pasado les sucedió algo, tuvieron una ocasión de relevancia porque fueron seleccionados para participar del festival de Cosquín. Sí, así es. Ganamos la sede en azul, en las dos categorías, nos presentamos en categoría instrumental, y bueno, en categoría instrumental y en un solista vocal femenino, así que fuimos allá a Cosquín. Pero en Cosquín hay dos etapas. Ganamos la primera, y ya la segunda no nos pudimos presentar, porque tenía un viaje que no podía postregar, así que todavía me lo están revivirando. Pero bueno, ya de un poquito. Es algo que... En el próximo año ya sabemos que vamos a volver y vamos a llegar. Exactamente, sí, por supuesto. Fue la primera de muchas otras oportunidades y presentaciones. Ustedes, bueno, se están presentando en diferentes eventos y lugares de la ciudad de Nandil, y esto es así, ¿no? Van tejiendo diferentes presentaciones en varios lugares, y además terminaron de grabar un disco. Así es. ¿Cómo es eso? A ver... Y este año, en las vacaciones de invierno, grabamos un disco así de... Bueno, de los tangos que hacemos, diez temas hicimos, cinco instrumentales y cinco cantados, y sí, lo terminamos de grabar, ya está mezclado, ya está masterizado, lo grabamos acá en Tandil, lo mezclaron en Buenos Aires en un estudio que se llama Melopea, y bueno, ahora lo tenemos, pero hay que hacerlo físico, digamos, que hacer el disco en sí. Exactamente. Esta nos falta la parte de réplica, que antes de fin de año vamos a estar haciendo la presentación. Sí. Así que estamos muy contentos. Acá lo grabamos en Nido Record, en el estudio de Gastón Gauna, así que, nada, la espera de que eso salga. Bueno, y también hacer presentaciones, ¿no? Sí. Que nosotros tocamos, bueno, a veces organizamos nosotros alguna presentación, pero también, bueno, si alguien quiere, por ejemplo, y nos puede contratar, por ejemplo, la vez pasada tocamos... ¿Esto lo tengo que decir? Bueno, es que la obra magna de la audición estuvieron, ¿no? Sí, la obra magna de la audición. Sí, 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 exactamente. Y se van presentando en diferentes lugares para poder compartir su música y que la gente pueda disfrutar lo que hace. Entonces, ¿les regalamos algo a los que nos están mirando en vivo y a los que mirarán después? Bueno, por supuesto. ¿Quién quiere cantar ahora? ¿Quién quiere cantar? ¿Balebaje? ¿Balebaje? Un tangazo de Riquis Santos de Issa y Juan de Dios y Liberto. Bien. Tres, cuatro, uno... Decir por Dios que me ha dado que estoy tan cambiado No sé más quién soy El baile va a que se da bien Me tira sin perderte Me tendría que dejar de tu amor confiar Grillando en la acción No ve que estoy entregar Tu lección De tu corazón Te vi pasar tan guiando Te vi pasar tan guiando Con luz Tanto no hace un solar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!